Comenzó el concurso de bandas de guerra del arma blindada en su etapa nacional, donde participan los mejores tres batallones de diferentes estados de la república, en el IX Regimiento de Reconocimiento Blindado en la XXV Zona Militar. Durante tres días, el III Regimiento Mecanizado del Estado de México, IV Regimiento Mecanizado de Aguascalientes y IX Regimiento de Reconocimiento Blindado y la Escuela de Militares en Puebla participarán. Las bandas de guerra surgen en los ejércitos por la imperante necesidad de sustituir las órdenes de viva voz por medio de la ejecución de toques militares. Atrás de cada asalto o ataque en la historia ha estado una banda de guerra o representante de esta como medio de transmisión de órdenes entre el mando y sus tropas en el campo de batalla. Soldados de diferentes rangos demuestran el adiestramiento recibido durante sus años de servicio. El IX Regimiento de Reconocimiento Blindado obtuvo el primer lugar en 2017 y 2018 y el segundo en 2019. Tradición que persiste en estos tiempos modernos, por lo que en las unidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos se selecciona a su personal, se le adiestra y se le prepara para las misiones encomendadas, perfeccionando las habilidades y destrezas que les permitan ejecutarlas con eficiencia y rapidez. La banda de guerra que resulte ganadora recibirá un reconocimiento por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como participar en el desfile cívico-militar del 16 de septiembre. La premiación será el 5 de agosto en la Ciudad de México. En las imágenes, Nery Lucero. Para Z Noticias, David Portillo.